Hola, este es el video de la clase 10 del curso Introducción al reconocimiento de patrones. En esta clase vamos a introducir conceptos básicos de las redes neuronales artificiales. Vamos a contextualizar su desarrollo, delimitar hasta donde llega la inspiración biológica que nos lleva a un modelo simple de neurona artificial. Luego vamos a revisar el concepto de red neuronal y como vamos a poder definir nuestras hipótesis que nos mapean entradas y salidas y vamos a revisar además el concepto de capas y otras ideas necesarias en este ámbito. Uno de los primeros clasificadores que revisamos fue la regresión logística. En la regresión logística lo que queríamos con nuestra hipótesis es que nos diga cuál es la probabilidad de que si nos dan una entrada X entonces esa entrada X corresponda a la clase 1. Tenemos también entonces por ejemplo que la probabilidad de que la clase de la entrada X sea 0 estaría dada por 1 menos esa otra probabilidad de que la clase sea 1 Esto quiere decir que si nosotros queríamos al final asignar una entrada X a la clase 1 o a la clase 0 lo único que teníamos que hacer era comparar si la hipótesis que nos dan de entrada da un valor mayor a 1 medio En ese caso la probabilidad de que la clase sea 1 sería mayor a que la clase sea 0 Consecuentemente si nuestra hipótesis está dada por esta expresión de acá Esa expresión de acá prácticamente es el sigmoide aplicado al producto punto de la entrada con los parámetros de la regresión logística Entonces este parámetro o esta función 1 más E a la menos y está transpuesto por X Esto será menor que 1 medio solo si cuando alcanzamos como umbral de decisión a este exponencial aquí que sea valor 1 Lo que quiere decir que el producto punto de los pesos de la región logística por la entrada deberían ser 0 Ahí es donde encontraríamos nuestra frontera de decisión que en esta figura que tenemos acá se muestra con esta línea de acá Eso es en este caso que tenemos dos dimensiones es una línea pero en el caso general esta expresión nos delimitará un hiperplano Me interesa ver por qué un hiperplano Para entender esta idea partamos de la ecuación original que nos dice que cita transpuesto por X es igual a 0 Vamos a intentar transformar esto de alguna forma que le podamos dar una interpretación geométrica Entonces tomemos primero a cita transpuesto y separemoslo en cita 0 cita 1 hasta cita n y tomemos a X y separemoslo también como veníamos trabajando siempre con una componente 1 X1 hasta Xn Esta expresión pongámoslo así Estos términos que están por aquí los vamos a empaquetar en un vector cita barra y estos términos que están por acá los vamos a empaquetar en un vector X barra Entonces esta expresión que está por aquí es exactamente lo mismo que decir cita 0 más cita barra transpuesto por X barra Ok Veamos un poco entonces si la expresión es X perdón si la expresión es cita transpuesto por X igual a 0 entonces lo que queremos es encontrar cuando esta expresión es igual a 0 o sea cuando cita barra transpuesto por X barra es igual a menos cita 0 si esta expresión es la que le tenemos que dar ahora una interpretación geométrica vamos vamos a representar un vector cita barra en este momento lo vamos a hacer en dos dimensiones porque es lo más fácil entonces tendremos un vector por acá este vector va a ser el vector cita barra de hecho vamos a hacer una simplificación más y va a ser el vector cita barra pero normalizado con su propia magnitud para hacer que este vector tenga magnitud 1 ok entonces esto sería cita barra norma entonces este vector es unitario cuando nosotros querramos hacer la proyección de cualquier vector en el espacio digamos este vector X si nosotros queremos proyectar bueno X barra para tenerlo en el espacio de estas n menos una bueno n dimensiones si nosotros queremos proyectar este vector X o este punto X sobre este vector normalizado o sea hacer esta proyección que está por acá entonces esta longitud que tenemos aquí va a estar dada por el producto punto de este vector por este otro vector que sería X perdón cita transpuesto entre su norma multiplicando multiplicando a X par ok este producto punto que tenemos aquí es exactamente este valor que está acá que podemos decir que es como la distancia al origen de esta proyección vean que cualquier otro punto que tomemos sobre una recta perpendicular a este vector que contenga a X es decir una recta como esta vamos a intentar dibujarla esa recta si esta recta es perpendicular a este vector todos los puntos sobre esa recta producto punto con este vector normalizado nos va a dar este valor D en todo caso lo que esto nos indica es que esta ecuación esta ecuación cita barra transpuesto entre su norma por X barra transpuesto igual a D sin transponer perdón por X barra o sea el producto punto de esos dos vectores igual a D son todos los vectores perpendiculares a este vector que se encuentran a esta distancia del origen trabajando esto un poquito más llegamos entonces a que X transpuesto por X será igual a D por la norma de cita transpuesto y si comparamos esta expresión que tenemos acá con esta expresión arriba observamos que entonces D por la norma de cita transpuesto tiene que ser igual a menos cita cero y por lo tanto la distancia de esta recta al origen va a estar dada por menos cita sub cero entre la norma del vector cita o si lo quieren ver el significado de cita cero es menos la distancia multiplicada por la norma de cita barra entonces con eso lo que queremos decir es que la regresión logística su decisión su frontera de decisión entre las dos clases satisface esta ecuación lo que en otras palabras quiere decir que nos parte el espacio de n dimensiones con un hiperplano que está dado por dos características uno es el vector constituido por todos los parámetros que no son el cero me da la dirección perpendicular a ese hiperplano y el parámetro que queda codifica de cierta forma la distancia de ese hiperplano al origen entonces por esa razón es que la región logística tiene lo que llamamos una frontera lineal que me va a poder separar solo por medio de hiperplanos los dos espacios sin embargo en la mayoría de problemas querremos tener decisiones no lineales como esta que estamos viendo por acá que es la única que en este ejemplo nos separaría los puntitos rojos de los cuadraditos verdes y para hacer eso necesitamos otras estrategias podríamos como un primer experimento utilizar hipótesis más complejas es decir en vez de usar únicamente el sigmoide de de cita transpuesto por x lo que podríamos es tomar a x y mapearlo a un espacio de mayor dimensiones para dar origen entonces al cita transpuesto que en este caso tendríamos que tener más dimensiones por un mapeo phi aplicado a ese vector x este mapeo phi entonces es lo que nos podría deformar de una forma no lineal a x para que la regresión logística nos pudiera hacer una clasificación no lineal por ejemplo en el ejemplo anterior que acabamos de ver se usó un mapeo cuadrático en el que como estamos en un espacio bidimensional con x1 y x2 lo que tenemos es que producir un espacio bueno también con el 1 de siempre x1 y x2 van a estar en ese espacio pero también los cuadrados de x1 los cuadrados bueno el cuadrado de x1 el cuadrado de x2 y un producto de ambos de este modo estamos proyectando de dos dimensiones a un espacio de seis dimensiones y en ese espacio de seis dimensiones es donde pondríamos el hiperplano que proyectado al espacio original nos daría una curva en vez de de la línea recta usual el problema que tenemos con todo esto es que si tenemos algún problema la forma en la que se van a distribuir los puntos usualmente no es conocida y tendríamos que diseñar este mapeo de proyección de alguna forma que logre separar los datos lo cual es una tarea no trivial las redes neuronales son otra opción para hacer esa tarea en donde la idea es que ella misma aprenda que tipo de mapeo o que tipo de deformaciones son las que podrían separar los datos correctamente las redes neuronales artificiales se inspiran hasta cierto punto en la contraparte biológica donde esta abstracción solo se puede entender a muy alto nivel puesto que el detalle de como funcionan las redes neuronales artificiales y las redes neuronales biológicas difieren en realidad fuertemente en una neurona biológica que aquí vemos un modelo simplificado tenemos en principio las dendritas que son por decirlo así las entradas a la neurona un núcleo un axón que va a ser o que va a estar encargado de llevar la señal que produce la neurona a las dendritas de otras neuronas la conexión entre las dendritas de las siguientes neuronas y el axón actual está dado por la sinapsis y en esa sinapsis se codifica de cierta forma los pesos que van a modificar la salida de esta neurona de acuerdo a las necesidades de las otras neuronas en la red el modelo este es muy muy simplificado en realidad se considera que hay cientos de tipos de neuronas en todo el sistema nervioso donde la clasificación dependerá de si se hace debido a sus funciones debido a los neurotransmisores utilizados debido al tipo de señales que transmiten en general el sistema neurológico biológico funciona con señales pulsatorias mientras que los modelos artificiales son mucho más sencillos que eso en realidad existe un área en la ingeniería electrónica eléctrica de modelar neuronas biológicas pero esta rama de la investigación es de interés más científico que práctico pues lo que interesa es ver o seguir investigando cómo funcionan particularmente las neuronas biológicas de interés práctico lo que se ha estado usando son estas neuronas artificiales donde lo único que se rescata del modelo biológico es que hay unidades computacionales muy sencillas que llamaremos neuronas o unidades que combinan las entradas de cierta forma y de esa combinación de entradas van a calcular un valor particular de salida que es el que se va a estar utilizando como entrada para las siguientes neuronas uno de los primeros experimentos para sintetizar una neurona se hizo en los años 50 Frank Rosenblatt del laboratorio aeronáutico de Cornell propuso uno de los primeros perceptrons o perceptrones que en realidad se propagaron en todo el mundo académico con varia gente intentando reproducir o incluso ampliar los resultados de Rosenblatt la idea inicial era tener un arreglo aquí de fotorreceptores que con la suficiente luz iban a poder percibir figuras geométricas sencillas como triángulo círculo cuadrado y la idea era hacer que automáticamente el perceptron aprendiera a distinguir esas tres figuras sin tener que programar o sin tener que hacer circuitos explícitamente diseñados para eso entonces los pesos asociados o sea lo que hemos venido llamando cita los pesos asociados estaban representados por potenciómetros cuyo valor se iba a alterar por medio de motores eléctricos dependiendo de la señal de error medida el perceptron entonces iba a seguir un patrón muy similar al que hemos venido usando es decir tenemos una hipótesis donde hay una función no lineal que mapea la combinación lineal de entradas por los pesos y esa hipótesis mapea de 0 a 1 hasta ahí todo va muy parecido a como lo veníamos haciendo en regresión logística sin embargo a diferencia de la regresión logística en donde se usaba el sigmoide como función de activación g en este caso la función de activación g es el escalón unitario la función de heaviside que todos conocemos que es 0 antes de 0 y 1 después de 0 y esta esta función de heaviside el problema que tiene es que no es derivable muy interesante es el hecho de que la función de actualización la regla de actualización utilizada para ir cambiando los pesos en realidad sigue la misma estructura general de lo que hemos visto hasta ahora en el curso en donde el peso va a ser igual al peso anterior por un factor que llamamos el factor de aprendizaje la tasa de aprendizaje y otro valor que usualmente ha venido derivado de un gradiente de la función de error pero que en este caso bueno no hay tal gradiente porque esta función en realidad no tiene una derivada muy clara pero en general nos da la idea o sea aquí si la vamos a ver si la clase que en el set de entrenamiento dice que es es igual a la clase que nos predice la hipótesis recuerden que en estas cosas codificamos en lo llamado estructura de one hat o uno en caliente quiere decir que tenemos una salida para cada clase o sea por ejemplo aquí es triángulo círculo o cuadrado entonces tendremos una salida que será uno si si es triángulo otra salida que será uno si es círculo otra salida que será uno si es cuadrado y las otras salidas estarán en cero en ese caso entonces si para la salida del cuadrado hay aquí algún error este valor va a ser más uno o menos uno y de acuerdo a ese signo vamos a cambiar el peso simplemente por por el valor de la entrada correspondiente a ese peso pero si son iguales o sea si la clase es correcta entonces este valor es cero y no se modifica mayor cosa el perceptrono en si no tiene ninguna justificación probabilística a una neurona artificial la vamos a llamar unidad y particularmente con esto lo que queremos acentuar es la diferencia que tiene la neurona artificial con la neurona biológica una neurona artificial tendrá dos tareas en particular que será combinar las entradas de algún modo para producir una señal de salida que pasa por alguna función de activación que definiremos en unos momentos la neurona va a ser parte de un grafo dirigido va a ser los nodos que conforman un grafo dirigido al que llamaremos red neuronal cada arista de ese grafo dirigido va a tener asociado un peso y generalmente los valores de entrada y los pesos de las aristas se van a tener que mezclar para producir lo que llamaremos un estímulo luego todos los estímulos de entrada a la neurona vamos a combinarlos y una función de activación va a tomar ese valor producido en este paso y lo va a convertir en la salida de la neurona que va a funcionar como entrada a las siguientes neuronas en la red existen alternativas para todas estas formas de combinar pesos aristas como combinar los estímulos entre sí y como producir la función de activación en el curso veremos los casos más comunes en particular por ahora nos vamos a centrar en las llamadas neuronas lineales en donde la idea va a ser tomar los pesos un vector de pesos todo este vector de pesos lo vamos a llamar W barra y las entradas X y los vamos a combinar linealmente con el producto punto esto será entonces el estímulo prácticamente la combinación de los pesos y entradas y a el valor escalar que nos va a producir este producto punto lo vamos a pasar por la llamada función de activación esta función de activación tendrá como tarea deformarnos con una estrategia no lineal a el resultado de esta combinación a veces se le dice a esto la transferencia bien entonces a esto lo vamos a llamar las entradas estos son los pesos esta es la combinación lineal de las entradas y la función de activación que tiene que ser no lineal para producirnos la salida de la neurona observe que con esta definición de neurona prácticamente la regresión logística que vimos anteriormente en el curso es una neurona artificial clásica donde los parámetros cita que veníamos usando ahora los estamos llamando W en la notación de redes neuronales y por otro lado la función de activación no lineal que usamos es el sigmoide la regresión logística pura que corresponde a una neurona únicamente puede partirnos el espacio de entrada con un hiperplano nada más la idea es entonces ahora con una red neuronal interconectar varias neuronas de tal forma que nos logren hacer fronteras de decisión en el espacio arbitrarias entonces usualmente vamos a organizar estas neuronas en capas es decir vamos a colocar varias neuronas en una capa después otras neuronas en otra capa que vamos a interconectar entre ellas y la red entonces va a tomar aquí un vector de entrada X que está metido aquí para todas estas neuronas y nos va a transformar luego de varias capas a una salida Y que vamos a modelar como es usual con una hipótesis que metemos entrada X y la hipótesis nos va a transformar eso a una entrada Y en este caso vamos a estar usando muchos vectores porque la entrada y la salida de cada capa la podemos modelar como vectores y entonces tenemos que generalizar un poco lo que vimos antes para una neurona como función de activación y hay dos estilos particulares de hacerlo uno es en el que la función de activación toma cada una de las entradas y las modifica de una forma no lineal por exactamente el mismo patrón todas o sea absolutamente todas las componentes del vector van a usar en este caso la función G que puede ser por ejemplo el sigmoide que usamos antes o la otra estrategia es que cada una de las componentes de la salida utiliza una función muy particular que depende de cual salida en concreto es esto es muy por ejemplo algo en lo que podemos usar esto es en la llamada Softmax que fue otro de los tipos de clasificadores que vimos aplicado cuando tenemos más de dos clases digamos de la clase 0 y la clase 1 cuando teníamos varias clases usábamos el Softmax y ese es un típico caso en el que la función de activación cada una de estas funciones tiene un valor muy particular aquí vemos una red neuronal completa estructurada en capas tenemos una entrada de tres dimensiones y en este caso por pura coincidencia una salida también en tres dimensiones estos puntos que estamos viendo aquí los vamos a llamar sesgo o vías que es prácticamente el 1 que le hemos venido introduciendo a cada entrada vean que la salida de esta red neuronal aquí los valores que nos produce cada una de estas neuronas en realidad vuelven a servir como entradas para la siguiente capa y por lo tanto si esto es nuestro X tenemos que extenderlo otra vez con un 1 bien hay dos formas de interpretar las capas en la escuela clásica la capa de neuronas se le llamaba precisamente a este nivel donde tenemos neuronas entonces esto prácticamente es lo que sería la capa escondida 1 y la capa escondida 2 donde al vector de entrada prácticamente se le denominaba capa de entrada el vector de salida son las últimas perdón la capa de salida son las últimas neuronas que nos producen ya los valores finales de salida y siempre ha habido una cierta indecisión entre los autores de a cual capa asignarle los pesos si a la capa que sigue o a la capa anterior o sea estos pesos pertenecen a la capa de entrada o a la capa escondida 1 eso convergió casi que a decir que en realidad estos pesos pertenecen a ambas o sea son pesos que van de la capa de entrada a la capa escondida estos son pesos que van de la capa escondida 1 a la capa escondida 2 y estos son los pesos que van de la capa escondida 2 hacia la salida ya últimamente precisamente por ese tipo de confusiones prácticamente se hablan de las capas desde un sentido más funcional entonces prácticamente estos pesos que están aquí lo que hacen es ligar las entradas con prácticamente lo que llamaríamos después una capa de activación que serían las funciones de activación de todas estas neuronas pero en realidad a todo eso lo podemos llamar la primera capa que aquí vamos a llamar totalmente conectada en el sentido de que toma todas las entradas y las pasa a todas las neuronas y otros tipos de conexión y así sucesivamente esto es prácticamente lo que se está usando en los marcos de trabajo que existen hoy en día como TensorFlow Torch Darknet y otros más CAFE prácticamente cuando uno describe un modelo neuronal prácticamente lo que establece son las capas desde esta perspectiva un poco más funcional vamos a tomar un vistazo a como se ve cualquiera de estas capas podemos ver ya sea esta capa que está aquí entre la capa de entrada y la capa escondida o la capa totalmente conectada dos cualquiera de estas capas vamos a ver un poco como se ven esas capas usualmente vamos a tener estos pesos de toda esta capa encapsulados en una matriz W en este caso este superíndice Y lo que me dice es que número de capa tengo entonces en la yésima capa desde la perspectiva moderna lo que va a tomar son entradas a esa capa que vamos a llamar aquí X1 X2 todos con superíndice Y que prácticamente estas entradas son las salidas de la capa anterior entonces si ustedes ven por aquí tenemos superíndices Y-1 que nos denotan la capa anterior y Y sería el vector de la capa anterior bien y estos pesos que están en esta matriz multiplicados por X pasados entonces luego por la función de activación me va a producir las salidas de esta capa actual Y1 hasta Y6 en este caso de esta capa van a ser a su vez las entradas de la siguiente capa ok entonces prácticamente esta matriz de pesos va a codificar lo que hace esta red combinando pesos y entradas y como usualmente lo vamos a multiplicar por un simple producto matriz vector entonces podemos ver lo siguiente las columnas de la matriz W en realidad lo que me representan son todos los pesos que salen de una determinada entrada por ejemplo aquí esta columna 3 serían todos los pesos que salen de esta entrada por otro lado las filas lo que me dicen es los pesos que llegan a una determinada unidad o una determinada neurona por ejemplo aquí a la neurona 3 me están llegando todos estos pesos o todas esas aristas con esos pesos y eso estaría representado en esta tercera columna de la matriz bien este 1 que estamos ampliando por aquí es el vector de sesgo que tal y como se indicó anteriormente cuando vemos una neurona en particular el sesgo de esa neurona en particular lo que está permitiendo es que exista un corrimiento del hiperplano a lo largo del vector determinado por todos estos pesos este codifica un poco la distancia del hiperplano hacia el origen ok entonces esto que tenemos aquí toda esta columna lo que vamos a llamar el vector de sesgos que son prácticamente los corrimientos de todos los hiperplanos que están almacenados por decirlo así en cada neurona por separado en este ejemplo que acabamos de ver toda la información fluye siempre de capas de bueno de entradas hacia salidas hay otro tipo de capas que mantienen esta propiedad de que solo pasan entradas hacia salidas y nunca hay realimentación por decirlo así y cuando tenemos esa configuración hablamos de redes alimentadas hacia adelante o en inglés feed forward networks si existe realimentación es decir tenemos de la capa de neurona sale alguna salida de esto hacia otra neurona o tenemos otra capa atrás y alguna salida de esto llega hacia la capa de atrás entonces hablamos de redes recurrentes al poner estas recursiones o esas retroalimentaciones hacia atrás ya la red va a tener un estado en estas redes hacia adelante prácticamente cuando ponemos una entrada vamos a tener una salida independientemente de lo que haya hecho la red en su pasado pero al poner realimentaciones en realidad lo que responda a una red a una entrada actual si depende de lo que ocurrió en el pasado entonces de hecho estas redes recurrentes se van a utilizar cuando querramos reconocer secuencias o sucesiones de eventos en el tiempo en el curso en este momento nos vamos a concentrar únicamente en redes alimentadas hacia adelante por otro lado el último concepto que quiero en esta transparencia mencionar es que en las redes clásicas usualmente teníamos una dos o tres capas y no más por problemas con el diseño del de las reglas de aprendizaje que vamos a ver en su momento no se podían usar más de dos o tres capas a lo máximo a lo sumo hoy en día hablamos de redes profundas porque vamos a tener muchas capas con muchas me refiero podemos tener 20 30 40 50 hasta 100 200 300 capas es usual ver eso así en estructuras modernas un asunto que tenemos que revisar es por qué es absolutamente necesario que la activación sean no lineales para ver eso revisemos la hipótesis de una red neuronal con tres capas en eso tomamos el vector de entrada lo extendemos por nuestro uno tradicional de sesgo que vamos a multiplicar entonces por los pesos asociados de la primera capa al resultado de ese producto que es un vector lo vamos a pasar por la función de activación correspondiente y eso va a ser la salida de la primera capa de la red neuronal que a su multiplicar por los pesos asociados a esa segunda capa vamos a pasarlos por la función de activación correspondiente esa salida de la segunda capa de red neuronal lo vamos a extender por uno para multiplicarlo por los pesos de la tercera capa y el resultado de ese producto es un vector que pasaremos por las funciones de activación que nos dan la salida que pasaría si esta función de activación fuera no lineal por ejemplo si usamos como función de activación que simplemente nos escale el vector de entrada en ese caso obtendríamos prácticamente esta hipótesis se convertiría en esta que sería el vector de entrada multiplicado por una matriz escalado extendido en uno etc igual que la forma anterior y nos da un y lo que vamos a hacer ahora es mostrar por que eso es exactamente equivalente a multiplicar una matriz por el vector de entrada extendido y si esto es cierto o sea si todos estos productos y todos estos pesos que están por aquí distribuidos en capas pueden colapsar a una única matriz pues eso implica que en realidad esto es equivalente a una red neural de una única capa y al serlo así entonces prácticamente volvemos a tener el esto solo nos puede partir nuestro espacio de entrada con un hiper plano y no habremos ganado nada bien vamos a revisar por qué motivo esto es cierto por qué motivo si usamos un mapeo lineal o sea una función de activación lineal nos colapsa la red a una única capa tomemos nuestra primer matriz de pesos de la primera capa multiplicada por 1 entre x y particionemos a esta matriz en dos bloques lo que vamos a hacer es tomar la primera columna de esa matriz que vamos a llamar como columna 0 por lo del sesgo esto es un vector y llamemos al resto de la matriz al resto de las columnas c ok entonces esta matriz que está aquí es exactamente w donde lo que estamos haciendo es partiendo la primera columna separándola del resto de columnas toda la matriz es w en otras palabras el vector c sub 0 es exactamente la primera columna de w que hemos venido representando como w dos puntos uno vector ok y c es el resto de las columnas juntas y eso lo estamos multiplicando por uno x es fácil observar que bueno si hacemos el si consideramos el producto matriz vector como combinación lineal de las columnas de la matriz que estamos multiplicando entonces esto quiere decir que esto es igual a uno por c sub cero más el primer valor de x por la primera columna de c segundo valor de x por segunda columna de c etc etc y eso no es otra cosa que multiplicar a c por el vector x esto es nada más una forma de representar esta historia en el caso que teníamos estábamos multiplicando a toda esta historia por a eso es lo que hace nuestra función de activación esto tenemos que multiplicarlo aquí por a y eso sería equivalente a multiplicar todo esto por el escalar a ok sería igual a a por c sub cero más a por c por x ya esto sería prácticamente la salida activada de la primera capa esto queremos usarlo como entrada a una segunda capa esa segunda capa entonces tendríamos de forma similar a este caso de hecho vamos a decir que esto sería el c sub cero de la primera capa y la matriz de la primera capa aquí estamos en la primera capa en la primera capa y aplicamos exactamente lo mismo para la segunda capa entonces la segunda capa tendríamos a c sub c c de la segunda capa es una columna y a la matriz 2 o sea toda esta matriz es en realidad el W de la segunda capa y a esto lo vamos a multiplicar por la extensión en 1 de la salida de la primera capa que acabamos de decir que esto es a por c sub c de la primera capa más a por c de la primera capa por x siguiendo la misma estrategia que teníamos por aquí esto es exactamente igual a c sub 0 sub 2 esto es un vector esto es un vector vector ok este es el c sub 0 de la primera capa multiplicando a 1 y el c sub 2 que va a multiplicar al vector dado por ac sub 0 de la primera capa más a por c de la primera capa por x ok esto es un vector esto sería exactamente igual a c sub 0 de la segunda capa más a por c sub 2 por c sub 0 de la primera capa más a por c de la segunda capa por c de la primera capa por x ok si vemos todo esto que está aquí es un vector que podemos llamar c sub 0 de una capa equivalente y todo esto que está aquí lo podemos llamar al c de una capa equivalente ok y de este modo bueno de hecho aquí si quieren podemos hacer un nuevo cambio podemos hacer esto es igual a a por esto entre a aquí por 1 y ahora sí llegamos a que esto sería igual a a por la matriz c sub 0 tilde c tilde donde esto que está aquí lo podríamos llamar doble tilde por 1 x sí y entonces prácticamente esto lo que nos dice es que las dos capas colapsaron en una sola este mismo procedimiento lo podemos lo podemos aplicar recursivamente a la tercera cuarta capa etcétera etcétera donde este mismo procedimiento va a ir prácticamente convirtiéndonos cada nueva capa que le agreguemos la va a colapsar a una única capa como usamos entonces una red neuronal cuando queremos predecir lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra hipótesis pasarle la entrada y que ella nos produzca las salidas que queremos cuando querramos entrenar lo que queremos hacer es encontrar todos los pesos de todas las capas de la red que vamos a encapsular dentro de un cita como lo hemos venido haciendo pero ahora es por decirlo así un vector de matrices de pesos tenemos varias alternativas para escoger funciones de error la más usual y que vamos a estar usando en nuestros primeros ejemplos es la minimización de mínimos cuadrados lineales o linear least squares en inglés que es exactamente lo mismo que el ordinary least squares que vimos al inicio donde la idea va a ser dado un dato de entrenamiento y dado como la hipótesis nos predice ese entrenamiento a esta diferencia que vamos a llamar residuo le vamos a sacar la norma al cuadrado la norma euclidia al cuadrado y vamos a sumar todas esas normas entonces lo que vamos a buscar es con cuáles pesos la suma de esos residuos se hace lo más pequeña posible a esta función de error que hemos venido utilizando en procesos de optimización se le llama en el contexto de redes neuronales perdida o loss en inglés y casi siempre todas las herramientas que vamos a usar nos van a permitir extraer curvas de perdida en el eje y y en este eje el número de iteraciones del algoritmo de entrenamiento y entonces ahí vamos a ver si todo sale bien como la perdida va bajando conforme entrenamos más tiempo de hecho al proceso de descenso de gradiente en este contexto se le denomina algoritmo de retropropagación donde lo que hemos venido haciendo en descenso de gradiente es estimar un nuevo set de parámetros a partir de un set inicial de parámetros en el que con un con una tasa de aprendizaje que aquí estamos denotando como lambda vamos a usar el gradiente para irnos en la dirección de máximo descenso por eso aquí tenemos un menos entonces a todo este proceso le vamos a llamar retropropagación en el dominio de las redes neuronales nos queda por ahora ver como calcular este gradiente mientras esta función de pérdida o función de error en las regaciones lineal y logística era convexa cuadrática lo que nos permitió de hecho llegar a formas cerradas del cálculo de la por lo menos en la regación lineal nos permitió llegar a una forma cerrada del cálculo donde está el mínimo esta función de error o pérdida en redes neuronales por lo general no es convexa y eso lo que quiere decir es que es muy factible quedarse atrapado en mínimos locales en realidad entonces eso nos va a obligar a entrar en procesos de ajuste manual donde nosotros dejamos entrenar una red y después de revisar cuanto nos dio la pérdida decidir si tenemos que usar otro punto de inicialización a partir del cual tender a un mínimo para ver si logramos converger a mejores mínimos es un proceso complejo en general y bueno vamos a ver un par de técnicas posteriormente para para lidiar con esto los dejo en dos ejemplos con dos ejemplos aquí de redes neuronales famosas la primera es un ejemplo el ENET que es una red para clasificar dígitos escritos a mano en la famosa base de datos MNIST son dígitos bueno en realidad MNIST es más complejo pero el ENET lo que permitía era calcular bueno reconocer que dígito se usó obviamente si yo escribo aquí uno cinco veces las cinco veces se ve distinto entonces la red tiene que lidiar con esa variación igual el 2 lo puedo escribir así o así o con más adornos y todos estos la red la tiene que reconocer como 2 y bueno el ENET fue una de las primeras redes profundas que lo logró más o menos bien y por otro lado les recomiendo el Playground de TensorFlow que es un tool para poder revisar y jugar un poco ahí con redes neuronales básicas en lo que queda del curso sobre redes neuronales tenemos que revisar varias cosas lo primero es cómo hacer un cálculo eficiente y modular que nos permita cambiar un poco la estructura de la red de forma flexible para poder hacer la retropropagación del error en las redes neuronales vamos a revisar tipos de funciones de activación tipos de funciones de error y ese tipo de cosas que se pueden variar y después más adelante vamos a ver consideraciones adicionales como cantidad de datos cómo revisar si una red está entrenando bien si tenemos sobreajuste o no eso lo revisaremos en clases posteriores en esta clase introducimos introdujimos entonces las redes neuronales artificiales vimos un contexto en el que las pudimos relacionar remotamente pero las pudimos relacionar con redes neuronales biológicas rescatamos ahí el proceso de que ya nos utilizan unidades de procesamiento sencillas que combinan varias entradas para producir una salida así encontramos un modelo de neurona artificial que luego combinamos en redes neuronales artificiales estructuradas en capas donde definimos la hipótesis de una forma relativamente sencilla y recurrente prácticamente definida y revisamos algunos conceptos generales de redes neuronales de